Música 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 Hola gente como estan bienvenido a mi canal soy Van y hoy Si, hoy bienvenidos al último episodio de Spyro Vamos allá no pierdamos mas tiempo Vamos vamos Llegamos Es hora de darle una paliza a la hechicera Va pensé que me ibas a decirme ahora que tenes que hablar mucho No hablaste eh Ok No Que 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 Ah bien Ya entendí ya entendí ya entendí Ahora me ataca Ok Música Ah Pensé que la podia quemar Acá tengo esto pero no se como usarlo Acá tengo otro Como lo uso? Tendré que poner Como lo uso? Alguien sabe? Ahi esta Es que Es que no entiendo No te puedo quemar? No, no le puedo quemar No, no le puedo quemar Capaz este golpe tienen que hacerlo Bueno Bueno Yo vine re emocionado todo Pero no, no me da idea No me do No tengo idea de como hacer Que esto no debería ser transparente o si Debe haber algo, debe haber algo que No, no se me ocurre nada Ahí esta Se había buggeado Se había buggeado Se había buggeado esta tontera Por dios Se había buggeado esta tontera Esta vez Bueno Solo un tiro Bueno No se si se había buggeado Pero no, no Ustedes veían que yo Corría, corría Y nada Vale, por favor Tírame Tírame esos cositos Acá hay uno Tírame este Ahí cayó Preparate No, todavía no puedo Ahora? Ah Ah la puedo perseguir Bien, bien Encuadrado voy más allá No, no Uff Necesito ovejitas Urgente Alguien me tira Bien Y ahí esta Necesito que dispare acá Acá Perfecto Perfecto Ahí se cae otra abejita Volvemos a estar en dorado Y... Acá Bien Ah, solo le puedo dar Bien, ya sea Solo le puedo pegar una vez Y después me tengo que ir Escuché que por acá cayó uno Ahí esta Opa Ahora es mi turno Una bala Una bala Una bala Ahí esta Una bala Es un Es decir, si hace un tiro Porque si no Me mata ¿Dónde hay otro más? Acá creo que hay uno Acá Tírame este Se lo tira No me rompió ninguna ovejita Ahí escuché que cayó uno Prepárate que ahí voy No, no puedo hacer eso Esa... ¿Qué? ¿Qué? Se me bullo, se me bullo, se me bullo Uh, se me bullo esto, eh Se me bullo No, me salgo Se me bullo Qué mala Qué macada Ahí cayó uno Esquivar lo que sea que me tire Y ahora Y ahora Y ahora rogaré que no se me bugee Ahí está Bien Bien, volvemos a estar doraditos Ok, esto tengo que tener cuidado porque se bugean Vamos Vamos, quieto Vamos Un tirito nomás porque es muy difícil manejar eso Estoy durando mucho esta... Uh, lo veo, lo veo, lo veo El monito el que me ayuda tirándome esto Ahí vamos Perfecto ¿Puedo seguir atacándola? Bien Quédate quieta, perra No, quédate Acá y acá Recién doy la vuelta Y toma No, me tengo que escapar Quédeme de vuelta Toma, toma Vamos ¡Del fin muere, hechicera bruja malvada! ¡George! Mirá Ah, usted tenía esa bruja Qué mala persona Spyro, has derrotado a la hechicera Rescatado a los huevos de dragón Y devuelto la libertad al reino perdido de los dragones ¿Qué piensas hacer ahora, hm? ¿Irte de vacaciones a la costa del dragón? Jeje, a veces eres muy gracioso, Bentley Jeje ¿Y sí? ¿Sabes qué? Todavía tengo que encontrar el resto de huevos Además, Cazador ha desaparecido otra vez Así que tengo que asegurarme de que no está metido en líos ¿No lo has visto, verdad? ¿Qué? ¿Yo? No, 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 no Pero si en algún momento me lo encuentro, ten claro que te lo contaría de inmediato Es gracioso, Spyro Ajusté los portales de Avalar para que me llevaran al reino de los dragones, pero terminé aquí Puede que las coordenadas estén desactualizadas Por miles de años Eso explicaría por qué el libro era tan barato Y ahora que terminaste de salvar al mundo otra vez ¿Vendrás a verme a Avala? Claro, Elora Pero tengo que encontrar el resto de los huevos Y, bueno, Cazador ha vuelto a desaparecer ¿Dijiste? ¿Cazador? Vaya, si sirve de algo, acabo de verlo escabullirse con... Agente 9 ¿No hay un reino que escondido en el arbusto? ¡Un reino! ¡Déjenmelo a mí! ¿Quieres que te dé lo tuyo, eh, reino? Pues toma láser ¡Ven! ¡Sal de tu escondite! Eh, seguro que Cazador está bien Seguro que aparece enseguida Promete que vendrás a Avalar pronto, ¿sí? Miren ese... ese pan que le mazonesa ¿Cuántas veces te he dicho que no molestes al alce? ¡Fue idea de Billy! ¡Ah, sí, sí! ¿Eso es verdad, Billy? ¡Qué, qué, qué de mierda! Espera, Billy Spyro, me alegro de verte Hola, Sheila Llevo todo el día buscando a Cazador ¿Tú lo has visto? Jejeje Lo siento, Spyro Le prometí a Cazador no decirte a dónde fueron ¿Juntos? Jejeje Yo no te dije nada ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¿Una fiesta sorpresa? ¿O qué está pasando? ¡Ah! Es algo triste, Sparks Otro noble guerrero que cae víctima de la enfermedad del amor Un minuto de silencio Mejor no mires Bueno, creo que tendremos que buscar nosotros el resto de los huevos ¡Anda, Spyro! ¡Descansa un rato! ¡Disfrutemos del espectáculo! Ahí está la fauna que decía que todo el tiempo no aparecía Bueno, esto no termina acá, ¿eh? Porque todavía quedan cosas por hacer Y vieron que al final el cocodrilo se estiró la mano A ver si lo puedo pasar Ahí está Bueno Nos queda, aparte de la misión de Spark, el último mundo Así que vamos rápido, vamos rápido ¡Ah, pa! No te preocupes, Spyro Ya no voy a necesitar más tu dinero Bueno, bueno, no te sorprendas tanto Encontré un huevo de dragón Y lo voy a vender por una fortuna en Avalar Eh, oye, oye ¿Por qué me miras así? Yo, eh Tengo que irme ya hasta la vista No Devolvé ese huevo de dragón Es rápido el gordito, ¿eh? ¡Esa! ¡Ah, bueno! Devolverme todas las gemas que te... ¡Ah! Ahora recuperamos las gemas que perdimos Dame todo, dame todas mis gemas que perdí Vamos, vamos, vamos Dame mis gemas ¡Shut! ¡Toda esa cantidad de gemas te mantendí! Me encantan los finales fel- ¡Adoro los finales felices! ¿eh? Se fue para allá, ¿no? Sí ¡Vení! Que me tengo que dar todas las gemas que me hiciste gastar Ahora para acá Podría hacerlo todo el día Esa, le metimos tres cabezazos de una Pero yo quiero el huevo No el del oso, ¿no? Quiero el huevo de dragón que tiene ¿Cuántas gemas te dimos? Ya, yo creo que ya debería estar A ver ¿Se habrá bugeado o tengo que ir cabeceándolo? Capaz si lo cabeceo así Dos años después A ver Vale, que tengo que hacer la misión de Sparks todavía Capaz tengo que Ahí y fuego ¿Cuántas gemas me va a dar? ¿20.000? Ok, acá tengo que seguir así nomás Ahí está Ya se está quedando sin gemas No, se me bugeó Ah Más vale Uf, me asusté Pensé que se había bugeado esto Sí, se bugeó porque no puedo manejar a Spyro No, me asusté 128 huevos ¡Ah! La misión de Sparks Antes que me olvides Sí, sí, sí Ahora ya ponemos meternos al... Apa Esto es nuevo No, 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 debe haber un portal Debe haber un portal Arriba ¿Ah, no? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo? Oh, qué lindo Qué lindo No, me bulle Ah, no ¿Qué? Bueno Esto es el cohete Acá empezamos Vamos a la misión de Spar Y dejemos de hacer el tonto Oh, qué lindo El último episodio Este juego se disfruta El último episodio Es como que hay muchas cosas Todavía por hacer Y me falta la misión de Spar Acá está Justo antes de que le dieras Una buena paliza a la hechicera Construyó una fábrica Para crear insectos robóticos Su misión es luchar contra Spar Aunque no creo que sean rivales para él Pues no, no son rivales Porque Spar Es una máquina como nosotros Y yo aquí iba a decir Qué lindo que Ah Así que voy a tener la llave Tengo que cuernearlo Bye Como no tiene cuerno Ah Un centí Una vuelta más Y ya te tengo ¿Qué pasa ahí? Ahí está No entendía qué pasaba ¡Uf! Como hay Spar O está más poderoso que nunca ¡Uf! Bien No, no, no Ese bichito De azul la llave Toma ¿Y esto me da vida o me da? No, esto me daba vida Por la duda Yo di ¡Uf! Como que el último nivel Le pone más dificultad ¿No? Pero me gusta Me gusta la dificultad ¡Uf! Ahí está el bichito Con la chave Bueno, uno de estos Me da poder ¡Uf! Bueno, mejor Mejor Para matar al de la chave Más fácil Ahí vamos Muerto Ok Tengo una llave amarilla No sé para cuál de todos será Para acá no Para acá tampoco No Para allá debe ser Que raro Sigo teniendo la llave Debe ser para una de estas ¿Aca? No Para acá tampoco Que raro Y acá obviamente tampoco Capaz hay un caminito por acá Que no estoy viendo ¿A qué parte será la llave? ¿Se habrá bulleado el juego? No me extrañaría ¿No? Tengo una llave Pero no sé para qué Que abre Para mí que se bulleó Porque el osito Se cayó al precipicio Cuando lo quemamos Creo Nada por acá Me lajo Que debe ser Para una de acá A ver Ahorita Nada Acá Nada Acá Nada Ahí está Ahora me dejó Bien No Corre Uff Uy Se pudrió todo Bien Una menos Me quedas vos Bien Y ahora me quedan Ustedes Perfecto Uff Medio tarde Agarrezo Y ahora queda Acá arriba Nada Abajo Ah y estas gemitas Importantísimas Creo que queda este Que ahora mismo Lo mato Perfecto Y este Sería el último No 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 Tengo para eso Pero seguro Está por acá Abajo Uff La muerte Está acá abajo Bien Vida 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 Uff No me gustan Para nada Estas tiaturas Uff Me mata Me mata Bien Ahí aseguramos Perfecto Estoy muriéndome Estuvo difícil Esta zona Y estoy A dos toques Bien Toda la gema Uff Se viene el jefe Final Y yo Sin vida Espero haberme dejado Maripositas Si Ahí está El jefe Final Pero Voy a buscar Si no me dejé Alguna mariposa Porque si no Estoy muertísimo No Me comí Todas Bueno Nunca es tarde Para Por acá Entré ¿No? Por acá Y decime Que es por acá ¿Sí? ¿Qué? ¿En cien pies? Tengo que darle en la cabeza ¿No? Sí Tengo que darle en la cabeza No era sabido Que iba a morir Porque estaba un tiro Tengo que darle en la cabeza Ahí lo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Uy Se dividió No importa No importa No importa No importa No importa Vamos Vamos Ahora hay que darle En el cuerpo No importa Si en la cabeza Bien Uff Mirad Y acá Me están viendo Las arañitas Vamos Annabelle Y creo que ya Tenemos todos los huevos Siento buen día Sí Tenemos todos los huevos Nivel completado 111% Perfecto Ya podemos ir a A enfrentarnos Al jefe final ¿Qué poder me da? Sparks puede abrir Cofres del tesoro Y transportarte A cualquier nivel Usando Abrir cofres del tesoro Bueno Nos queda este nivel Que ya lo desbloqueamos Tenemos la cantidad Tenemos los huevos Suficientes Ronda de Super bonificación Uy Me gusta Me gusta Acá es donde tengo que agarrar A ver Al fin lo conseguiste Spyro Tenías un poco Preocupado a Cazador Cuando fuiste a luchar Contra la hechicera Pero yo sabía Que la derrotarías Aquí es donde La hechicera Guardaba todos sus tesoros Pero un grupo De ladrones vino Y los robó Cuando fue derrotada Si consigues Atraparlos Puedes quedarte Con el tesoro Por cierto Cazador anda por ahí Ha estado trabajando Día y noche En uno de sus nuevos juguetes Y quería enseñártelo Deberías ir a verlo ¿Y dónde está el cazador? Este de acá debe estar Cazador No Bueno Hay tantas cosas Por agarrar 18500 Y ahí se abre El cazador Debe ser Uy compadre Está más muerto Qué linda sensación Que te llenen De gemas Ok Ya te tenemos Ya te tenemos Ya te tenemos No Bueno Pensé que no me iba a dar Porque si callo 10-15000 Ya tengo para entrar ahí Pero vamos Despacio Este sería el último Y ya podríamos Volver bien El mapita Toma Uy como zafo Uy como zafo Como zafo Acá lo agarramos Bien No nos llegamos A 16000 Ni en Pepe Pero acá sí No 17000 Había uno que pedía 15000 Este era ¿No? El que pedía 15000 No Había una puertita Que pedía 15000 Ah Pero falta Este todavía Este es el que sea Por la derecha Ok Bien Ya tengo su recorrido Pero tengo que agarrarlo Por este lado Se me hace Porque ahí me choco Ahí está Aunque esta parte Es difícil Ahí vamos Ahí vamos Listo Y otro más Que se cae Mientras Mientras perseguimos A este Me fijé Que por acá Acá Hay otra gema Pero acá Ya necesita Propulsión ¿No? Ah no Bueno Este es el primero De todos 16000 Creo que ya tengo Para entrar En uno A ver ¿Y dónde está Cazador A todo esto? Me dice Ve a ver A Cazador 18000 No, se está Todo al 100% Me falta Este Wow Un huevo secreto Ok Este 18000 Bien Yo les juro Que había visto Uno que pedía 15000 Y dije Después voy a venir acá Este pedía 17000 Este pedía 18 Este pedía 18 Ah no Ahí está Cazador Hola Spyro ¿Viste a Bianca? Estaba muy preocupada Por ti Cuando te fuiste A luchar Contra la hechicera Fue muy gracioso Intenta hacerse la dura Pero estaba muerta De miedo Hasta que volviste Acabo de terminar De arreglar Un viejo submarino ¿Por qué no te vas A dar una vuelta? ¿Quieres pasear En el submarino? Genial Sube a bordo A ver Acá deben haber Más gemas Ok, ok Sigue la misma temática Que la anterior Pero yo quiero Que enganche a ese No A este enganchá A este El que viene No No me engancha El que quiero Toma Este Perfecto Toma Y ahora quiero Que me enganches A este Toma Ay, ese Ese era Pero A ver Uno que venga En contramano Este Ah, mirá Le da igual Que le siga De frente Uy, este Cagó Lo siento Pero Te me Llegalaste Acá lo agarramos De contramano Uy Este También se nos Regala Este lo agarramos Por acá Listo Ay No sé Ni cómo Zafó Ni él Debe saber Cómo Zafó Toma Ya están Todos 7 De 7 Pues sí Ya están Todos Y cómo Vuelvo Cazador Cazador No me olvido No me olvido nada No, Spark Indícame ¿Dónde estás? Spark ¿Dónde estás? Bien Bien Me olvido Hay más cosas Arriba Ah, está La del principio La del principio Esta era la que Me pedía Aquí 20.000 Me pide esta Veamos el mapa Voy a seguirme Por el mapa Vamos Mira esto Es la pista de turbo De snowboard Más rápida del mundo Los campeones locales Son los 6 pies grandes Una banda de yetis Que va sobre discos De nieve tuneados Apuesto a que tú Eres más rápido Si ganas Conseguiremos Un gran tesoro Si pierdes Tendré que limpiar Toda la pista Con la leng Bueno ¿Listo para la carrera? Sí Muy bien No pierdas O mi lengua Acabará como una paleta De hielo Ok Es la misma Pelea que hicimos Con los Shino ¿Por qué no se me activa El turbo ahí? ¿Cómo era? Cuadrado para turbo Perfecto ¿Cómo eran los controles? Ah, acá no puedo hacer Este Truco O pirueta A ver No No puedo hacer Ah, esto Esto me da turbo Bien Ya entendí Ya entendí Y lo rojo No sé Que es lo que me da Bien Bien, bien Si se puede hacer Truco Vamos ya a ver Uno Uno Dos Tiene que estar Al máximo Vamos Uy No No importa No importa No importa Tenemos turbo Eso le tiene que dar A uno Aunque sea Uy, ahí me golpeé No Bien, bien Se golpeó Seguimos Cerca Ahí un poquito Y acá Uno Dos Y Estuve ambicioso Y menos mal Llegué Vamos Uno Dos Tres Cuatro No sé cuánto Estoy dando Pero Vámonos Super turbo No Spyro ¿Qué pasó ahí? Teníamos toda la de ganar A ver Vamos de nuevo Ahí Tengo para escupir Vale Ah, bien Estamos segundo Recuperamos posición Ahí nos llegamos Pero salió bien Y ahora acá Ya nos vamos Primero Y acá ya podemos Hacer lo que queramos Siempre que no Pierdamos la posición Perfecto Y ahora acá subo Para hacer el super salto Vamos De una vez acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Máximo de nuevo Vámonos Y acá es donde me choqué Pero no de nuevo Acá puedo hacer una Piratita de dos Eh, ¿vieron eso? Porque yo No puedo creer Que se haya bullado Igual ahora lo pasamos Uff Necesito hacer una piratita Porque me estoy quedando No me dio nada de turbo Escapa por el otro lado Vamos Listo Ganamos Uff Uff Les diste una paliza más grande Que un troll glaciar congelado De pies planos Que come melaza Con pantalones de plomo Visco Y con una tabla de contrachapado Con lija por debajo Y hemos ganado cosas Uff Esto es lo que nos va a dar Opa Nos va a dar de uno Ahí van dos Cinco Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno 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 Spyro Te estás poniendo las botas Bueno, 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 bueno Ahora le di hora de 25 Fua Esto nos lleva 18 mil Spar dice que me olvido gemas A ver Puede ser que me deje alguna Por acá abajo Arriba puede ser Bueno Me choco A ver Spyro Es que no lo tengo ahora Para que me indique Igual se la va a ver Primero vamos por abajo A ver No veo que me falte ninguna Sin turbo Sin turbo Es solo una pasadita Para ver si me deje alguna gema Ahí abajo puede ser No No Y esto no te dan gema Acá Acá la vi La vi La vi Vamos Y de esa Esa la única Sí Era la única Que me faltaba Capaz Ahí está No, pero me meto Para ver si me dice No Bien, perfecto Ya está Cuántas tengo 18 Y las de 18 Estaba acá al principio La que me pedía 18.000 gemas 18.500 Vamos Debe ser para perseguir A esto ¿No? ¿Infinito? ¿Infinito? Perfecto No, no ¿Infinito? Te dan una bestialidad Creo que por acá Nos vamos a encontrar con uno Creo que le voy a dar Al otro Por error ¿Qué? ¿No me deja ir por ahí? Tres Seguilo, seguilo Tres Ah, casi Cuatro Nos faltan Tres ¿Dónde pueden estar? Ahí veo uno Pum Cinco Creo que vi uno Ahí lo vi Ahí están los dos Que me faltan Voy a disparar así A ver si alguna le da No Doblo por allá Vamos Y el otro Se dobló por acá ¿No? Seis De siete Acá viene Vamos Ya estarían todos Y si llega a veinte mil Puedo ir al Veinte mil Veinte mil Veinte mil Veinte mil Sí, ¿no? Llego que sí No, me faltan dos Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Acá está Una de las que me falta Esta es de dos, ¿no? Listo Ahí está la reina No sé cómo lo ha hecho Spyro Pero la hechicera debe haber sobrevivido a la última batalla Ha estado esperando aquí todo este tiempo Guardando su magia para destruirte Lo mejor para derrotarla es mi platillo volador He usado algunos hechizos para obtener una capacidad de vuelo ilimitada Y aumentar la potencia de fuego Pero el resto depende de ti Ha llegado muy lejos, Spyro Nosotros podemos, Spyro Nosotros podemos Uh, pero este platillo no me gusta Vamos Toma Toma, vieja piruja No ¿Te atreves a levantar la mano contra mí? La perdí de vista No es buena Ahí está Ahí la veo Ah, puedo irme arriba Bien Ah Bueno, está fácil Está fácil, está fácil Ya tengo iluminado Ok, ahora va a tirar con este Ahora con este Esta le da Ah, es cierto Ahora le da con este Le damos y de paso esquivamos Toma Ahora con este Y ahora con este Bah, qué buena que estuvo Es Ahora China Shin-chan Ah, son dos Un dragón con dos cabezas Un dragón con dos cabezas Ah 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 Bueno, eh. Y bueno, este sí fue el verdadero final de Spyro. Este sí que lo fue. Bueno, gente, espero que este episodio lo van a ver el 31 de diciembre. Espero que pasen una feliz fiesta, un feliz año nuevo. Y que el año que venga sea bueno y no nos dé por atrás como este año. Un placer haber estado estos seis meses con ustedes. Que gracias a ustedes continuó porque si no fuera así... Si tendría mucho hater yo creo que yo hubiera dejado. Pero este canal está lleno de gente buena. Así que me gusta. Ojalá sigamos así. Y ahora voy a ver si hay algo más. Si sale alguna escenita. No, no quedó ninguna escenita más. Pero bueno. Yo creo que acá estaría bueno para despedir el episodio. Bueno, acá no. Acá sí. Bueno, gente. Como les decía, espero que tengan felices fiestas. Y que el año que viene el canal siga creciendo aún más. Y con buena gente como ustedes. Que no se llene de gente tóxica o hater. Sería muy lindo. Así que nada. Hasta Spark se despide y les desea felices fiestas. Nos vemos mañana con otro video. No sé de qué será. Pero bueno. Un placer haber estado con ustedes este año. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!